De la composición de Carmín Rojas Lindo y la música de Manuel de la Cruz 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 Si pudiera volver a tenerte, juro yo te perdería No dame por favor Siempre estás presente en mi mente, tu nombre habite mi recuerdo Solo pido a Dios donde te encuentres, que cuide y guíe tu camino Siempre estás presente en mi mente, tu nombre habite mi recuerdo Solo pido a Dios donde te encuentres, que cuide y guíe tu camino Y eso va para ti mi amor Y lo cantamos, como dice... Cuando me hablen Cuando me hablen, pregunte por lo nuestro Quién sabe llorando Pronunciaré tu nombre Triste agonía Tener que olvidarte Te odio No te extraño No te extraño No te extraño Que serás de mi vida No tengo la culpa Para sentir lo que siento A pesar de todo Te sigo amando A donde yo voy A donde yo voy A donde yo voy A donde yo voy a ocultar mi dolor No diré que tu amor Me ha desgraciado Y a pesar de todo amor Yo te sigo queriendo Yo te sigo amando No quiero nada de nadie Con pasión falsa No quiero Corazosito no llores Disimula tus pesares No quiero nada de nadie Con pasión falsa no quiero La gente mala envidiosa Solo se burlarán de mi Y vamos con ese bonito tema Y vamos con ese bonito tema Mi vida será un tormento Recapacita mi amor No te vayas No me hagas daño mi amor Triste será mañana si te vas Mi vida será un tormento Recapacita mi amor No te vayas No me hagas daño mi amor ¿Quién te hizo cambiar? Dime amorcito, dímelo No quiero que juegues Con mi cariño ¿Tú tienes otro amor? Dime amorcito, dímelo No quiero que juegues No quiero que juegues Con mi cariño ¿Quién te hizo cambiar? Dime amorcito, dímelo No quiero que juegues Con mi cariño ¿O tienes otro amor? Dime amorcito, dímelo No quiero que juegues Con mi cariño ¿Quién te hizo cambiar mi amor? Si cuando te conocí Eras tan tierna, tan dulce Y ahora Miren la tóxica que te has convertido Ja, ja, ja Hermosos tus recuerdos quedarán Si algún día nos aleja el destino Hermosos tus recuerdos quedarán Te digo llorando porque te quise Hermosos tus recuerdos quedarán Hermosos tus recuerdos quedarán Si algún día nos aleja el destino Hermosos tus recuerdos quedarán Te digo llorando porque te quise Hermoso tema Composición de Javier Fabián Camarena ¡Qué bonito! ¡Siempre con renacer Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¡Gracias! ¡Gracias!